Big Cougar y el Pueblo, Baby Rats, JTC, Looney Tunes y Nasty Mi linda flor, donde estás mi dulce amor, cuando volverás, no puedo seguir, viviendo así Amor, donde estás, mírame como sufro por ti, yo te necesito aquí Hoy vivo del recuerdo, mi amor, con el sentimiento, la seducción, que me hacía vivir cuando estaba junto a ti Recuerdo cuando tú me decías JTC, cantame una canción para ferrear junto a ti Sigue mis movimientos, te voy a seducir, quizás yo estoy bailando, tú cantas para mí Me iba acariciando hasta que tarde el distrito, disfruté tu movimiento bajo la luna llena Perreabas para mí, yo te cantaba a capela, me decías JTC, quémame con tu candela Por eso todavía a ti te extraña el sentinela Jory, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Jory, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Jory, baby, baby, ya venga fuego a mi, compa, baby I wish you a party, que me hace falta de huello muy a party Jory, baby, lady, I wish you a party Y aunque el paso yo viene a mi, la mía me está feeling complete Desde yo a la hernita es mi, la mía, la mía Vuelve, baby, ya vuelve, te voy a dar chiquitita lo que tú quieres Jory, cuando vengo esté, con vaca de esta mía que me hizo fuerte Mi linda flor, ¿dónde estás? Mi dulce amor, cuando volverás No puedo seguir viviendo así Amor, ¿dónde estás? Mírame cómo sufro por ti Yo te necesito aquí Jory, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Jory, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Jory, Jory, Jory Baby Rex, Mr. Phillip, JDC, Looney Tune, Néfi, Néfi